Buu! Buenas a todos chicos de PeCraft Y estamos en un nuevo video Siiii Y el dia de hoy Que es esto? Que es esto chicos? Que es esto? Aaaaaa Porque tengo un punto en la cara? Aaaaaa Jajajajaja Es un laser Aaaaaa Dejamos de hacer el bobo Y el dia de hoy Os traigo unos secretos Totalmente increibles Tan increibles que seguro Bueno bueno Seguro seguro Que muchos de ellos no los sabia Porque de verdad Son secretos demasiado secretos Muy rebuscados Así que si quieres aprender todo de Minecraft Tienes que ver este video Y una vez dicho esto Vamos a por el Minecla Por aquí estamos compañeros En Minecla Otro video mas Otro dia mas Y aquí tenemos todos los secretos preparadillos Como siempre Y el primero de ellos Lo tendremos dentro de este cofre Y se trata basicamente De las cabras Diréis Uy pero que pasa con las cabras Todo el mundo sabe Que este nuevo mob Se ha añadido a la version 1.17 Y hay una cosa Que de seguro No sabíais Todo el mundo sabe Que si yo coloco Muchisimas cabras Me coloco en supervivencia Y me quedo paradito Sin moverme Las cabras Me van a atacar Yo creo que todo el mundo Sabia eso Si te quedas quieto Las cabras Te atacan Fijaos Creo que es entre 10 y 15 segundos Hay alguna Ya me esta mirando Ojo al dato Que me van a atacar De momento no me ataca ninguna Pero si lo ponemos en hard Puede haber mas probabilidades Asi que amigos Ojo a ver si alguna Me ataca Me he atacado una Lo habéis visto chicos Me he atacado una A ver si me ataca otra Mira esa Increíble Para quien no lo sepa Nos mueven 5 bloques Aproximadamente Y amigos míos Este no es el secreto Lógicamente El secreto es que Si una cabra Me va a atacar Atención a lo que hago 3 2 1 Me ha atacado una cabra bebé Sin cuernos Y lo que voy a hacer amigos míos Va a ser colocarlo en peaceful Justo cuando una cabra Me quiera atacar Y vais a ver Que es lo que sucede Atención a este secreto 3 2 1 Ojo que me va a atacar esa Y Ay no me ha dado tiempo Atención chicos Por ahí viene una cabra Lo voy a poner en peaceful Justamente cuando me esté atacando Ojo al dato chicos Por ahí viene Me pongo en peaceful Y podéis ver Como la cabra No me ha pegado Si que me ha dado el golpe Pero si lo ponemos en peaceful Justamente cuando me está atacando La cabra Ya no me va a hacer daño Así que amigos míos Es un secreto Bastante impactante Y aunque haga la carga No nos hará daño Si justo nos colocamos En peaceful A pesar de que el golpe Nos lo ha dado Ojo al dato chicos Por ahí viene Me pongo en peaceful Y podéis ver Como la cabra No me ha pegado Un secreto Bastante curioso ¿Verdad? Pues vamos A por el siguiente El siguiente secreto Lo tenemos por acá Compañeros Abrimos el cofre Y fijaos todo Lo que tenemos por acá Y es que en esta nueva versión 1.17 Podremos craftear picos Lógicamente Con roca Y tendríamos el pico de piedra De toda la vida Pero es que también Podremos craftear picos De piedra Con este otro tipo de piedra Que sería La pizarra profunda Rocosa Y no solo queda aquí Bueno que además Es el mismo pico Como podéis ver Y no solo queda aquí Sino que además También lo podremos hacer Con piedra negra Y saldrá exactamente El mismo pico El secreto De todo esto Es porque los tres picos Son iguales Si se hacen con piedras Totalmente distintas Al menos Que cambie el color Que cambie la durabilidad Porque no es lo mismo Pizarra que roca Pero bueno Compañeros Secreto de minecraft Que realmente Si alguien lo sabe Que lo deje en los comentarios El siguiente secreto Lo tendremos por acá Amigos míos Y vais a ver Lo que se puede hacer Con un canalizador Básicamente este canalizador Se fabrica Con el caparazón de nautilo Y con el corazón de mar Y diréis ¿Para qué sirve? Pues ¿Cuántos de vosotros Sabíais que si hacemos Esta estructura De por acá Que sería Un 5x5 Como una especie De mini portal Y colocamos Posteriormente Justamente en el centro El canalizador Rompemos la parte de abajo Se va a formar este instrumento Que básicamente Nos va a dar lo siguiente Me coloco en supervivencia Y podéis ver Que tengo respiración acuática Y además Tengo visión nocturna Debajo del agua No me digáis Que no es súper divertido Y además Esto actuaría En un rango De 16x16 Pero hay una cosa Que la gente no sabe Y es que amigos míos Podemos aumentar Este canalizador Tendríamos que hacer Un bloque De 5x5 Y una vez Tuviéramos Construida Esta pedazo De estructura Pasaría Lo siguiente Y es que el rango Cambiaría De 16 bloques A 96 bloques Es decir Ahora me puedo ir Muy pero que muy lejos Y no pasaría Absolutamente Nada Compañeros Tendría este efecto De canalización A 96 bloques De distancia Y si amigos Podría respirar Debajo del agua Perfectamente Y tendría Esta visión nocturna Esto nos puede servir Para explorar Los templos marinos Sin ningún tipo De problema ¿Cuántos de vosotros Sabíais esto? Pues está en Minecraft Sin mods Siguiente secreto Lo tendremos Por acá Compañeros Y no sé Cuántos de vosotros Sabíais lo siguiente Pero me parece Demasiado curioso Y es que amigos Míos En estos cuatro Tipos de bloques Hay una manera De que no te afecte Su cualidad Por ejemplo La cualidad Del bloque de magma Sería quemarse Cierto Pero si andamos Justamente por el lateral Podéis ver Que estoy en supervivencia Y si ando por el lateral Esto no me afectaría Simplemente me quemaría Si voy un poco Más al centro Mirad Ahí ya me empieza A hacer daño Pero si voy Bordeando por las esquinitas Sin apenas tocar Simplemente un par de píxeles Ahí podéis ver Como toco un par de píxeles No pasaría Absolutamente nada Y el efecto Se neutralizaría Esto también sucede Con los bloques de slime Voy a saltar encima De un bloque de slime Y podéis ver Que no reboto En absoluto Mirad chicos No reboto Y si me voy un poco Más al centro Si rebotaría Esto también se podría Aplicar a la arena de alma Y mirad Como acabo de correr Por encima De la arena de alma Y lo mismo sucede Con el bloque de miel Mirad Como no me quedo Ahí enganchado Sino que puedo correr Perfectamente Así que acordaros Que cuando vayáis Por el nether Tenéis que ir Por la orillita De la arena de alma Para caminar Más rápido Si El siguiente secreto Es este de por acá Y amigos míos Os va a volver Totalmente locos Lo primero de todo Seleccionaremos por aquí Una mesa de crafteo Y cuantos de vosotros Sabíais lo siguiente Y es que amigos míos Se puede craftear Una sandía En serio ¿Cuántos de vosotros Sabíais esto? Se puede craftear Una sandía Con nueve rodajas De sandía Y no todo queda ahí Sino que si colocamos La sandía Y la rompemos ¿Cuántas sandías Crees que nos dará? Nos dará Nada más y nada menos Que seis rodajas De sandía A veces nos da seis A veces nos da siete Es un número aleatorio Pero lo que está claro Es que no nos va a dar Lo mismo que hemos crafteado Y no tiene ningún tipo De sentido Y es que cuando yo Loco loco Y lo rompo Vais a ver Que en vez de darnos nueve Nos va a dar En este caso Únicamente cuatro Qué mala suerte he tenido ¿Dónde están los otros cinco? Si lo acabo de craftear ahora ¿Qué pasa? Que las sandías Se desgastan por el viento No tiene sentido El siguiente secreto Que veremos Está dentro de este cofre Y amigos míos Os va a dejar Totalmente locos Y es que ¿Cuántos de vosotros Sabíais que se pueden Craftear sopas Sospechosas Con distintos efectos? Por aquí tendríamos Un estofado de champiñones Pero si le añadimos Por ejemplo Una margarita Tendríamos un estofado Sospechoso Pero se le llama A sospechoso Porque Porque si lo ponemos Por aquí No sabemos Con cuáles de estas flores Se ha crafteado En caso de que Nos lo haya crafteado Un amigo Entonces si nos colocamos En supervivencia Y comemos Este estofado En este caso Al estar hecho Con una margarita Nos va a dar El siguiente efecto Que sería Regeneración Durante siete segundos Por el contrario Si en vez de hacerlo Con una margarita Lo hacemos Con una flor de Wither Nos va a salir Un estofado Sospechoso Que así a priori A simple vista Podemos ver Que no tiene Ningún efecto Como el anterior Pero cuando lo tomas Tiene un secreto Escondido Y es que nos va a dar Descomposición Básicamente Nos va a dar El efecto de Wither Por lo que Los estofados Sospechosos Realmente son sospechosos Porque nos puede dar Cualquier efecto Aquí podéis ver Todas las recetas Que hay Y que flor Nos da Que efecto Increíble ¿Verdad? Increíble secreto Siguiente secreto Lo tenemos En este cofre Amigos míos Y vais a ver Que locura Fijaos Tenemos todos Los minerales De Minecraft Tenemos un yunque Y un libro Con fortuna Lógicamente Estamos en la versión 1.17 Y vamos a encantar Este pico Con fortuna Nivel 3 Y todo el mundo Sabe que con el diamante Pues la fortuna Nivel 3 Funciona correctamente Y nos va a dar Más diamantes De lo que en un principio Nos tendrían que dar En este momento Nos darían 2 diamantes Pero amigos míos Con el oro Y con el hierro Todo el mundo sabe Que la fortuna Nunca funcionaba Porque nos daba Una mena Pues en esta versión De Minecraft 1.17 Nuevita Nuevita Vamos a picar Por aquí Con fortuna Y vais a ver Que en este caso Si que funciona La fortuna Con estos minerales No siempre funciona Mirad el oro Únicamente me ha salido uno Pero amigos míos Vais a ver Que ahora Veis si que funciona Y me ha dado 4 Una auténtica locura Compañeros La fortuna A partir de la versión 1.17 Funcionará con el hierro Y con el oro Cosa que antes Solo funcionaba Bueno solo Funcionaba con esmeralda Lapislazuli Diamante Y carbón Pero el oro Y el hierro Estaban marginados Pobrecines Mirad que carita Suscríbete al canal De Popperclass Por favor Oh Mira lo que ha dicho El oro tiene razón Suscríbete Si Estos secretos Están siendo muy Pero que muy locos Pero es que aquí amigos míos Tenemos unas tijeras Y una tela de araña Y hay gente Que piensa Que la tela de araña Para poder obtenerla De esta manera Como la tengo yo ahora En la mano Hace falta un pico Con toque de seda Pero es que la gente Se equivoca Puedes tener tela de araña De una forma mucho más sencilla Ya que con pico de seda No sería la forma correcta Sino que la forma correcta Sería con las tijeras Así que podéis ver Como con las tijeras Podemos obtener La tela de araña Y además la obtenemos En su forma original No obtenemos hilo Sino que obtenemos La tela de araña Tal cual ¿Cuánta gente sabía esto? ¿Y cuánta gente Se habrá hecho un pico Con toque de seda Para poder obtener Las telas de araña Como las estoy obteniendo Ahora mismo? Increíble ¿Verdad? La gente que no lo sabía Estará flipando ahora mismo El siguiente secreto Tiene que ver Con los hoglins Y es que amigos míos Es totalmente distinto Un hoglin a un zoglin El hoglin sería el cerdo normal Y el zoglin sería el cerdo hecho zombie Entonces hay una gran diferencia Entre los dos Uno de ellos camina bastante Más rápido que el otro Ahí lo podéis ver Qué rápido que es En cambio el otro camina Mucho más lento Y es que aquí Vamos a generar Uno normal Justo al lado de la seta Que le da miedo Y vais a ver Lo rápido que corre 3, 2, 1 Mirad qué rápido Corre Sí En cambio Estos otros corren Un poco más lento Y lógicamente Es más fuerte el normal Pero claro No le da tiempo a luchar Porque se convierte Pinches zoglins Sé que nos queda Algún que otro secreto Y sobre todo Nos queda el secreto De diamante Porque sí Este es un secreto De diamante ¿Por qué? Porque es un secreto Que seguro que nadie sabe Pero para desbloquear Este secreto Tenemos que llegar A 20.000 likes En este vídeo Así que 20.000 likes En este vídeo Y subiré otro episodio más Enseñando el secreto De diamante Lo pondré En el próximo vídeo Así que amigos míos Llegar a 20.000 likes Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós